Hola amigos de Páginas Digital, esta semana como anunciamos la última vez empezaremos con una película muy interesante que se llama Hannah Arendt. Hannah Arendt es una filósofa judía alemana, discípula de Heidegger que exiliada en Estados Unidos conoce la noticia de que ha sido capturado en Buenos Aires Adolf Eichmann, el que era encargado de llevar los convoys de judíos hasta el campo de concentración de Auschwitz. Ella le pide al periódico The New Yorker marcharse a Jerusalén como corresponsal para cubrir este juicio tan esperado y tan histórico y mandar crónicas semanales a la redacción de Nueva York. Cuando ella está allí y empieza a asistir a los juicios de Eichmann empieza a enviar unas crónicas que sorprendentemente a quienes no gustan es a los judíos. Fruto de aquellos artículos es el famoso libro de la banalidad del mal. Bien, sobre todo esto trata la película Hannah Arendt de la directora alemana Margaret von Trotta, una directora especializada en películas sobre mujeres y nos cuenta toda la soledad que vivió esta mujer dentro de la comunidad judía, sus conflictos morales, su cualidad y su calidad de filósofa, su entorno familiar y de amistades. Desde luego es una película no para el gran público, pero para todos los que quieren conocer un poco ese periodo o ese hecho histórico o se han acercado alguna vez a la figura de esta interesante filósofa, desde luego no pueden perderse esta película, que además interpreta maravillosamente Bárbara Sukhova. La segunda película de la semana es una película de palomitas de la que tenemos que hablar porque nos referimos al hombre de acero. esta nueva versión de Superman con un reparto de estrellas encabezado por Henry Calvin, tenemos a Amy Adams, tenemos a Russell Crowe, a Kevin Costner, bueno, a un reparto estelar, pero la película que es muy espectacular, da lo que promete sin duda, pero da la sensación de que ya hemos visto todo lo que contiene. Aquellas escenas espectaculares de edificios que se derrumban, de coches que salen volando, de explosiones aparatosas, en fin, esa paracernalia digital a la que ya estamos o empezamos a estar demasiado acostumbrados. La historia no está mal, no es original, ya hemos visto muchas películas de superhéroes, los frikis de Superman son los que tendrán que dar la última palabra, hay que decir que el director que ya estaba curtido en películas de cómics, en esta película echa el resto, pero quizá demasiado larga, quizá a veces aburrida, quizá demasiado vista, pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. La tercera recomendación de la semana, amigos de páginas digitales, la película esperada, familiar, la última entrega de la factoría Pixar, es un remake de Monstruos S.A., ya sabemos de qué hablamos, Monstruos University, donde nos coge a los personajes entrañables de aquella obra maestra de Pixar y nos lo lleva a su época de universitarios. La verdad es que es un poco inquietante, porque Pixar parece que va a entrar en la dinámica de los remakes, como si se les hubieran agotado las ideas y quisieran explotar al máximo todo el merchandising que suponen estas películas, y desde luego esta película, que además está en manos de un debutante que se llama Dan Scanlon, pues está muy por debajo de la media, es muy previsible, muy tópica, no digo que no sea divertida, porque lo es, es entretenida, pero está en un nivel muy inferior a lo que nos tienen acostumbrados. La verdad es que son ya muchos años de gloria para Pixar y habrá que preguntarse si no habrá llegado el momento del declive. Esperemos que no. Desde siempre, los niños han sabido que cuando se van a la cama, hay monstruos acechando en sus armarios. Pero lo que no saben es que esos monstruos no siempre dieron tanto miedo. No quiero ir a clase, tengo el ojo bajo. Primero tuvieron que ir a la universidad. Vamos a terminar esta semana con una película de autor que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Venecia. Hablamos de una película de Olivier Assayas que se llama Después de Mayo. Es una película que vuelve una vez más al tema de mayo del 68. Nos cuenta la historia de unos jóvenes ya en los años 70, cuando se está viviendo el eco expansivo, o la onda expansiva de lo que fue mayo del 68, en la vida de estos revolucionarios, clandestinos, universitarios o preuniversitarios. Y la película es casi como un fresco, como un documental que nos va mostrando la vida cotidiana de este grupo y nos va enseñando cómo los ideales revolucionarios se van aguando. Va entrando cada vez más la melancolía, la desidia, el interés por la propia carrera, en concreto la propia carrera artística de estos jóvenes que son pintores y nos muestra ese desencanto que luego hemos vivido a lo largo de los años de forma muy concreta en la historia social y política europea. Como retrato de lo que fue el 68, es una película interesante, muy bien dirigida, muy bien interpretada, donde vamos a ver lo que era la ideologización del ambiente, el mundo de las drogas, el mundo de la estética alternativa, el amor libre, la ruptura con la familia, bueno, tantas cosas, el pacifismo, el ecologismo, que cuajaron en aquellos años y que esta película nos lo muestra en la distancia, de una forma discreta, nada subrayada, de una forma, ya digo, casi como si fuera un collage donde observar lo que fue aquello. En este sentido es una película interesante, sobre todo para aquellos que quieren revisar lo que ha sido nuestro pasado reciente. Esto es todo por esta semana, amigos de Páginas Digital. La semana que viene esperamos la última película de M. Night Shyamalan, este director tan interesante, pero que estamos a la expectativa porque nos hablan de que su última película, After Earth, tiene una cierta o una importante connotación de la cienciología, de la iglesia de la cienciología. Vamos a ver, la semana que viene hablaremos de ella. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.